Amor 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 Déjame ser siempre el deseo Que hace que vuelvas a casa Que mires mi cintura Y quieras ser tu quien la abraza Que en mi oído siempre duerman Todas tus palabras Y ser la mejor parte que hay de ti Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quieras Porque yo nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quieras Porque yo nacido pa' quererte Amor Yo quiero hacer vida contigo Ser amante Ser amigos Y ser la historia favorita Que comparten los testigos Que conocen lo que somos Y lo que antes fuimos Y ser la mejor parte Y ser la mejor parte que hay de ti Y ser tu compañera Y ser tu compañera Y solo quiero sumar A tu vida Ser la espuma blanca En la arena En la arena Y ser la mejor parte que hay de ti Porque yo nacido pa' quererte Que yo nacido pa' quererte Que yo nacido pa' quererte Y déjame abrazarte para siempre Y me lo que скорее ivas Muchas gracias Excelente Gracias.